Buenas, 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 buenas. La Blanca Ciudad de Arequipa. La Blanca Ciudad de Arequipa. Que vive el Rocoto Relleno. Nunca he probado. Pero que vive el Rocoto Relleno. Pero te digo algo, si Melgar sale campeón. Que viva la Ciudad Blanca, el Misti, Estefany Valenzuela, Mario Vargas Llosa, J.D. y todas las personas grandes de Arequipa. Abimael Osor. Oye, no seas huevón, pegale. Oye, recién estamos empezando stream, huevón. Repor por apología. Puta madre, huevón, estás cagando. Oye, nos pusieron amarillito ya. Puta madre, huevón. Nos cagaste, Gales. Directo, literalmente en directo no dura nada, huevón. Directo no dura, pero absolutamente ni mierda, huevón. Bueno. Como saben, gente, acaba de terminar el partido de Melgar con la U en Arequipa. Con la U, sí. Se queda puntero Melgar con nueve puntos. Nueve de doce. Perdieron con su llana, pues, ¿no? Con el calor del norte. Y salvaron. Pero acá, la sorpresa de la fecha. Bueno, que Melgar le gana en la U no era tan sorprendente. Ya. Pero la sorpresa, diría yo, Manucci le ganó a DT, huevón. No, la sorpresa es que Manucci ganó algo. Por eso, pero le ganó a uno de los equipos que mejor venía. Es la primera vez en semanas que los hinchas trujiganos celebran algo porque la Vallejo no tiene hinchas. Es la primera vez que Jol celebra algo en mucho rato, huevón. Es la primera vez que yo veo a Jol tuiteando cosas felices. Diciendo, vamos, ya era hora, el problema era el DT. Si gana, si campeona Arequipa, si campeona Melgar, me voy a Arequipa, mano. ¿Por qué quieres castigar a los arequipeños de esa manera? ¿Por qué? ¿Tú crees que si voy a Arequipa el Misty va a... Claro, pero va a erupar. ¿Va a erupar? Yo me comprometo que si Melgar campeonase, yo le hago un regalo a JD. ¿A JD? A JD. Porque es el único hinche de Melgar que conozco. También, pero no conozco más. O sea, sé que en el chat hay gente de Melgar, pero no los conozco, pero a JD sí lo conozco. Claro, pero gracias a JD que hoy ha hecho feliz a casi todo el país, huevón. Mira, mira, mira cómo te dice, cámbiate de camiseta fantasma, te dice. Fantasma. ¿Por qué, huevón? Jordan, ¿por qué dices tu camiseta? Pero, ¿cuál es el problema con mi polo? ¿Cuál es el problema? Pregunto yo. ¿Cuál es el problema? Sorpresa, que fue que casi ya no se regaló. Un saludo para Eduardo Supo. Bueno, este es de Melgar, supongo. Pero no lo conozco en persona. O de repente sí es uno de los guaguitas que va a la pichanga, pero no. Y de repente, siempre ha sido tu mod. Bueno, Galdis, ¿tienes alguna opinión que dar con respecto a cómo se viene desarrollando el campeonato peruviano? Que cada vez le pierdo más fe. ¿A qué le pierde fe? Cada vez me cuesta más disfrutar los partidos. Son muy malos. ¿Te parecen muy malos los partidos de fútbol peruano? A ver, lo estábamos viendo ahorita y te digo, yo recordaba que el torneo era lento, pero no lo recordaba tan lento. O sea, la U estuvo jugando contra 10, como un tiempo completo, y se iban con la línea de 3. Atrás esperando. ¿Qué es eso? Y eso que Melgar se falló el segundo gol, weón. Porque, ¿viste cuando Marco Valencia se volvió loco? ¿Quién fue el que falló? ¿Bernardo Cuesto o fue otro? Porque yo vi que al final había un weón que quedó, o sea, con el pase libre al medio y definió sin ángulo. Ese era el 2-0 de Melgar. Y la más clara fue la de Jefferson Cáceres. Creo que esa fue. Que se queda solito contra Romero. Esa es, pues. Jefferson Cáceres, pues. Que ya hablamos bien de él y ya se le mofó la carrera, lamentablemente. Sí, después de que lo han pedido Fosati, ¡convócalo! Por las huevas. Convócalo, Fosati. A ver. Cague de risa cuando Canashiro dijo, buen arquero Romero, ¿ah? Y después gol de Bajen. Y después gol. Valera cojo. Y ese es Eli la cagada. Mete puñeta y se corre. Oye, ¿verdad? Yo, o sea, no. Ah, era Eli. Sí. Ah, por eso tenía esa corrita de choro. Con razón. Lo que haga de risa es que Eli se meche ni juega, weón. No, porque. Pero que tiene que justificar el sueldo de alguna manera. Un saludo para Peter Loll que dice, 2-5-5. Para tu trigo marino, porque U, Cristal y Melgar te vamos a reventar. O sea, mira. Bueno, la U ya te reventó ya. Yo he dicho que a mí no me molesta. O sea, obviamente yo quiero campeón de Alianza. Pero si en caso de Alianza no pudiera campeonar, y me das de opciones Melgar, Cristal y la U, yo creo que va en ese. No, Melgar. Melgar. Porque si campeón de Melgar nadie se molesta, weón. No, weón. Al contrario. Lo celebran solo los arequipeños y el resto. No, o sea, los de Cristal y la U, los de Cristal y el Anza nos miramos con una sonrisa cómplice y decimos, ¿no? Y ya los de Cristal tendrán que esperar a 1955, 2055 para su centenario, weón. ¿En qué año se fundó Cristal? No me acuerdo, ¿55 puede ser? Sporting Tabaco se convirtió en Sporting Cristal en el 1955. ¿55 está bien? Creo que sí. Porque, a ver, que los hinchos de Cristal me digan en qué año se fundó Cristal. Porque claro, Sporting Tabaco, aunque ellos niegan ser Sporting Tabaco. Ah, pero sí son. Pero ellos dicen que no, weón. Pero si ya, Sporting Cristal. Negar tus raíces. ¿En qué año empezó a ser Sporting Cristal? Es como si todo negara que es conero. Asas. Fano, me gusta una chica en la universidad. Es buena, amable, tierna. Lo único malo es que físicamente se parece a House of the... Este comentario no va, este comentario. Este comentario atrasa. Atrasa muchísimo. La U perdió bien y listo. Nada de llorar por días. Y mira cómo habla como weón, como si pudiera elegir encima. Sí, como si tuviera... Como weón, no habla. Como gran pendejo. Como gran pendejo, tiene cuatro. Mentira, mentira. Peter Baivien dice, la U perdió bien y listo. Nada de llorar. Hay el árbitro, hay Ferrari, hay Lozano, hay yo quiero ser Dabo, dice Peter Baivien. Ay, yo quiero ser Dabo. ¿Quién quiere ser Dabo acá? ¿Tú quieres ser Coscu? A Coscu sí acepto, pero... Y Maradona también dijiste. No, no, Maradona no, porque... No, ese acabó muy cagado. Demasiado ya. Muy cagado, sí. Muy cagado hasta para ti? Sí, güey. Muy cagado. Tú prefieres acabar como Coscu. Como Coscu, sí, sí, sí. Ah, ya. O sea, si me van a joder con que admiro un streamer argentino, Dabo no, güey. Coscu. Coscu es el bravo allá, pero... Coscu. A ver, este... ¿Quién es la chica de atrás? Iiii. Es una feminista. Es una feminista, fue con lentes y con su... Al final sí acerté, güeyón. Era 1955. Oye, a la champa nomás. No, sí, más o menos tenía la fecha en la cabeza. No sé por qué. Esport Tabaco se fundó en el 20... O sea, que de acá a dos años podría ser el centenario de Cristal. De Esport Tabaco. Pero ya, güeyón. Tienen que aceptar que fueron Esport Tabaco. Mismo escudo, misma camiseta, mismo todo. Hasta los hinchas lo heredaron. Pero de Cristal dicen que se cuenta a partir del 55 porque con Tabaco no ganaron nada. Para que haya mejor promedio de títulos. Porque mira, Alianza empezó siendo Sport Alianza. Y creo que los primeros títulos los gana como Sport Alianza. Creo que gana dos títulos como Sport Alianza. La U empezó como Federación Universitaria. Y Cristal empezó como Sporting Tabaco, ¿no? Pero como Sporting Tabaco no ganó nada. Entonces dicen que Tabaco no cuenta, güeyón. Ah, pero eso es hacer trampa. No, güey. Ella dice que no cuenta. Es más, va a haber alguien de Cristal que se va a chorar y va a decir que no, güey. Pero ¿sabes qué? Yo al cervecero una vez lo cagué. Porque tú sabes que el escudo de ADT y el escudo de Cristal son iguales, güeyón. Entonces, si tú ves la fecha de fundación de Cristal, es ese 55. Ya. Y la fecha de fundación de Tabaco de ADT es antes. O sea que si los de Cristal no quieren reconocer su pasado como tabaco, tendrían que aceptar que le copiaron el escudo a la ADT, güeyón. Y queda más roche. Le copiaste el escudo de ADT, güeyón. Es que no cuenta, dicen cerveceros. No cuenta, míralo. Oye, el cervecero, ¿qué ha sido de su vida desde que volvió a Estados Unidos? ¿Ha cambiado? Fano, con el nuevo DT de Alianza, ¿crees que el Arrigo tenga oportunidad? Es muy ofensivo. No, la puta madre, este imbécil, la concha de su madre. Güeyón, pero yo no sé quién va a ser el nuevo técnico de Alianza. Dependerá mucho de a quién elijan. Yo ya sé quién es ya. ¿Quién es? Vengocheo. No, Vengocheo lo descartamos ya. Va a venir ya. ¿Tú dices? Te han mentido, güeyón. Ah, bueno, veremos. Te han mentido a la rataza. Veremos. Yo hoy fui al programa, a la pelotita con mi camiseta de Peñarol. De Peñarol, ¿no? Porque yo quisiera que sea Vengocheo. Antes que cualquier otro que han mencionado. Genial, ya era hora de ver a mis cómicos ambulantes favoritos. El Chino Risas, Dani y Majin Buu. Diga, ¿cómo? No, la huevada soy. A ver, imagino que Dani me dijo a mí, el Chino Risas te dijo a ti, y tú serías Majin Buu. Majin Buu, pepando. O me he equivocado. No sé, ya no sé quién es el Chino Risa, mano. No sé quién es el Chino Risa. Qué pendejo. A ver, a ti iba a decir, a propósito que estábamos hablando de... Estaba por... Me preguntaste por el chelero y me acordé de Riso, güeyón. Hoy, güeyón... ¿Riso? Una larga historia. La cosa es que, güeyón, para yo buscarlo a Alex, obligatoriamente tengo que pasar por esa calle donde están las señoritas amigas de la noche. En Petituares. Claro, porque tú eres Alex. Yo soy más allá de Riso. Más allá del gol, pero también más allá de Riso. Más allá de Riso, literal. Entonces, yo para buscarlo a este hombre, no es que yo quiera pasar por ahí, pero obligatoriamente para buscar a Alex después del programa, para traerlo a mi casa, tengo que pasar por Riso. Entonces, y usualmente, bueno, antes tú ibas por ahí y encontrabas a las señoritas amigas de la noche, pero... El trabajo más antiguo del mundo. Claro, pero ahora tú vas por esa calle... Y encuentras a los SWAT. Huevón. Ya no había ni una sola chica y había puro SWAT, huevón. Habían puro... Pero ni siquiera tengo policías, eran militares, huevón. Encima nos detuvieron, ¿eh? Y nos detuvieron. Dijo, no, ustedes ahí parece parroquianos. Nos mandaron a un costado mal y nos pidieron DNI a todos, huevón. DNI, pensaron que éramos terros, huevón. Pero, mano, estaban con su rifle, huevón. A la mierda. Estaban con los rifles, estaban con todo. Para meter miedo, ¿eh? Sí, huevón, de verdad. Era una... Ha cambiado, Linz, desde que te fuiste Coria. Sí, huevón. Porque desde que Coria abandonó esa vida, eso no volvió a ser lo mismo, ¿eh? Por suerte, huevón, no estábamos con el Coria, porque ahí sí lo estaban buscando. Ahí lo iban a reconocer. Claro, claro. Es decir, tú eres el... Ahí está. Tú eres el que financia. El que financia. Buenas noches, fan. Ahora me doy cuenta que tienes algo de la cobra, el sobrepeso. Bueno. De Davo, el amor por el... Y de Coscu, tu machismo. Mucho hablas, Coria. De la nada, huevón. Pega de gratis. Hoy día el Coria va a hablar bastante porque de fútbol vamos a hablar poquito. Sí, la verdad que estamos hablando de... ¿Qué hay para hablar de fútbol? Que la U perdió. Que Alianza ganó con un autogol. Que Alianza ganó con un autogol y que el nuevo entrenador no va a ser peruano. Dark me dice, perdió la U y el Madrid, ambos contra un rossonero. Coincidencia, cosa de gran... Hoy, ¿perdió el Madrid? Dice, parece con el Milan, ¿no? Gané mi apuesta, mano. He ganado todo. ¿Qué? Están jugando amistosos, ¿no? Amistosos, pues. Estás en racha, huevón. Estoy en racha. Ayer vi que estaba jugando el Barcelona con el City. Y creo que, no sé cómo quedaron, pero el Barcelona estaba jugando con el equipo C, creo. Con el City. Buenas noches, Nospas. ¿Qué opinas de lo conchudis que son los que, cómo? Que se hacen los dignos y apenas pierden, van a pegar a los pobres provincianistas. Sí. Oh, pero ¿por qué fue la mecha? No terminé de entender por qué era la mecha, huevón. Yo tampoco, yo no estaba mirando. No terminé de entender. Yo solo vi que Selly se metió en medio. Yo sé que en un momento Corzo se quiso mechar y no sé cómo apareció solo rodeado de puros jugadores del Belgar y estaba asustado. Estaba asustado. Estaba asustado. Encima Corzo es chiquito. En la televisión dijeron, Corzo está solo, Corzo está solo. Está solito. Porque el huevón fue como que quiso meterse al pleito y en un momento, por cosas, terminó rodeado de jugadores del Belgar. No sé quién era el que estaba en Canashiro, creo que era. Sí, Canashiro, Canashiro. Que dijo también que Flores en algún momento tomó una pastilla en el partido. ¿Ese fue Canashiro? Creo que fue él, ¿ah? ¿En qué minuto? Pucha, en el primer tiempo creo que fue. ¿Una pastilla? Una pastilla. Estaban preguntando si esto estaba permitido. No sé, nunca he visto un jugador tomar. Igual ya perdieron, pues. Me he visto ya. Nunca he visto un jugador tomar una pastilla en un partido. Palsoroche, pues. Hay pastilla, pasoroche, pero no. Sí, pues. El gravol. El gravol. El gravol y tu caramelito de limón. Ah, pero no sé si eso está permitido. Si lo han visto en la cámara, de veras. Pucha. No sé, yo no soy soplón. Pero si lo acabas de decir, weón. Yo no soy soplete. Yo he comunicado algo que escuché, nomás. Ah, ya, ya. Yo no soy soplete. Fanito, mándale un saludo a mi primo Anthony que le decimos cochino. Por cierto. Cochino. Cochino, weón. Por cierto, todo. Hablando de Alianza. ¿Sabes lo que...? Ese chiste ya lo han hecho 50 veces. ¿Qué dice? Permatrao. Ah. Fano, tú no quisieras ser de Santis. Vive en España. Su chamba es jugar una pichanguita. No le sobra, pero no le falta y ya no lo van a joder. Qué rico. Ha fichado por el Intercity, que era el equipo de Burlamaki. Es todavía. Es todavía el equipo de Burlamaki. O sea, Burlamaki le va a dar los pases de bola de Santis. Van a calentar banca juntos. O sea, les hay que ser honestos. Burlamaki sí juega. No juega, weón. A veces juega. No juega, weón. A veces juega. ¿Por qué le mientes a la gente, weón? Deja los que se ilusionen. Yo ayer he revisado. Deja los que se ilusionen. Cállate. Ayer he revisado. Cállate. Deja los que se ilusionen. Ayer he revisado. No juega nunca. Deja los que se ilusionen, man. Dice, mi trío baje de Pepa favorito. Un saludo para Reverse Walter. Él es el dominicano que está casado con la peruana. Dice Moisés. ¡Ah! Ya. Ya me acordé. Ya me acordé. Pero tienes que especificar, peón, porque me piden tantos saludos que no me voy a acordar así. Pero si me lo dices que son los de Miami, me voy a acordar. Hola, Steven Universe de niño. Hoy ganó el rocoto relleno y el turrón arequipeño. Qué rico el turrón. Steven Universe de niño. El turrón arequipeño nunca he probado. ¿Será rico? Nunca. No, sí. Yo sí he probado. Es más o menos. Espérate. Quiero encontrar el primer. Acá está, acá está, acá está. Dice. Es el turrón blanquito. Como te gusta. Este es el superchat que quería poner. Dice, papá Pulsen está en Twitter y nuestro querido viejo nos manda saludos a todos los peruanitos de a pie. No olvides agregar a Ralph Chupi García. Ah, ya. Ralph Chupi García es mi. Te conté, bueno, no creo que hayas visto el stream, pero cuando estaba haciendo IRL en Miami. Ya. Cuando estábamos por salir del banderazo. Mientras querías conseguir tu verificado. ¿Cómo, cómo? Mientras querías conseguir tu verificado. Claro, claro. Oye, fan, no ya deja de chuparse la cojo en Twitter. ¿Pero por qué hablas así? A todo lo que pone le dices crack. Una vez. Grande. Una vez. Una vez. Y ha sido porque. Ah, su Coscu. Ha sido una vez. A la mierda, Coscu. Cráchame Coscu. Huevo. Ha sido una vez, huevo. Porque el pata le va a pagar la inscripción y la estadía en otro país a un chivolo que compite en freestyle, huevo. En freestyle. En freestyle de fútbol, de fútbol. De fútbol. De dominadas. Ah, no de rap. No, no de rap. En dominadas así de freestyle de fútbol. Entonces, puta, le puse crack, huevo. Porque encima el chongo fue de que. Ay, mi Coscu. Mi Coscu. Ay, Coscu. Ay, Coscu. Y ahí empezaron estos huevones. No, lo que pasa es que él vio que un chivolo estaba pidiendo apoyo para. Para inscribirse en un campeonato de freestyle que era en otro país. Y el huevón de Coscu agarró y puso, este, pásame tus datos que te voy a mandar la plata para que participes. Así, de la nada. De la nada. Por bajar su pepita nomás. Por bajar su pepa. Ahora, el chico no es cualquiera. Es un huevón que en Twitter hace un tiempo se hizo famoso porque creó el famoso mundial de culos. ¿Te acuerdas del mundial de culos? No, no. Que llegó a la final. No voy a decir quién llegó a la final porque si me acuerdo van a decir que soy un pajero. Que sí me acuerdo, pero no lo quiero decir. ¿Qué, una peruana? No, no, eran dos argentinas. Ah. La cosa es que, ya, Coscu le ofreció pagar el boleto, pero inmediatamente salió un soplón que le sacó screenshot y dijo, este huevón te insultaba en redes. Y le sacó tres screenshots de ese huevón hablando mal de Coscu. Ah, le sacó sus trapidos sucios. Claro, claro. El huevón metió el buscador, el usuario, con Coscu y sacó los tweets donde hablaba mal de Coscu. Y Coscu dijo, puta, ya no te ayudo, que te ayude tu tía. Oye, de todos los que han venido al stream acá y que luego se hicieron creadores de contenido, literal, chupando de tu charla. Pero después, después de eso, el huevón dijo, no, es broma, te voy a ayudar. Y le van a mandar la plata. Porque sí, ¿no? Claro, para bajar su pepa. O de todos los que vinieron, ¿cuál dirías que es el que más has ayudado? El que más, el otro día... Por el que más te esforzaste. Por el que más me esforcé, yo diría por Brunobal, weón. Por Brunobal. A Brunobal hice todo lo posible por inflarlo, pero no pude, weón. ¿Y por qué a Brunobal y a los otros no? Bueno... ¿Por blanco? No, en realidad era para que haya un punto de equilibrio y ese weón sea el de la U, ¿me entiendes? Ah, ya. Pero, por ejemplo, el chelero no necesitó tanta ayuda y el chelero, dentro de lo que puede hacer... Explotó. Pero, ¿qué harías si de pronto descubres que Brunobal hace cinco años o hace cuatro años, cuando estabas empezando, hablaba mierda de ti? No me sorprendería, pero... Pero, ¿qué puedo hacer, pego? Buenas, Dodito. Me enteré recientemente de que mi viejo, que es hincha de la U, consume tu contenido. Por favor, mándale un saludo a mi viejo Darío. Un saludo para el señor Darío. Darío. Un saludo para el señor Darío. A ver, ¿qué más me llegan por acá? Uy, acá me llega un mensaje desde Estados Unidos. El City perdió en penales contra el Barça. Los vi perder en vivo contra AC Milan en el Yankee Stadium. ¡Qué rabia! Pensé que iba a ver ganar al City. Me sentí fano viendo perder al... Sí. Eso último, yo creo que... El City perdió en penales contra el Barça. Pero igual, yo ayer no he visto perder a mi equipo, ¿ah? Ya han ganado. Ayer tu equipo ganó. Ganó. A pesar de que dicen que no es tu equipo. ¿Quién dice que no es mi equipo, huevón? ¿Quién dice que no es mi equipo? El chat estaba diciendo eso. ¿Qué chat? Estaba diciendo, Azu, Ale, ya estás. Eres más crema que el Dodo, me han dicho. A la mierda. Bueno, pues digo, ayer mi equipo ha ganado. Al peor equipo de la liga. Con un autobol. Jugando hasta el pincho. Con un centro que fue a cualquier lado. Porque encima Catril se entra a cualquier sitio. Le choca uno de rojo y me entra la pelota, huevón. Pero ganó. Pero ganó. Lo que importa es que ganó. Pero para Fossati eso no sería suficiente. Fossati te diría que los números no lo son todo. Van más allá del resultado, ganar o perder. Le mandamos un saludo a JNYC. Que nos ve desde, entiendo, New York, ¿no? Por el Yankee Stadium, ¿dónde es? ¿En New York? Supongo. Sí, porque los Yankees. Los New York Yankees. Me junto, yo soy también de los Yankees, mira. Ah, su madre mía. Ese es el gorrito de taxista. Estoy preparado. Oye, hoy día que me encontré a Fano abajo. Bata, huevón. Pucha. Oye, literal, ¿eh? O sea, yo me subo al carro de Faño. A ver. Y parece taxista. O sea, yo me subí y dije. Huevón, ya el otro día no lo voy a recoger más. Este huevón se sube y me trata como si yo fuera su taxista. Su Uber. Me siento atrás. Está bien, huevón. A ver, dice. No importa si Melgar le ganó a la U. ¿A la qué? No hará que Alianza gane la liga y siga siendo Chouder, Pansón, 5. Esto no lo voy a banear. Y morado. Espérame que esto no lo baneo. Espérame que esto no lo baneo. ¿Qué es Chouder? Chouder es ese dibujito. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, tenemos a el siguiente superchat. Este es de Aka Cantolao. Buenas noches, Fano. Bueno, por fin volví de Santiago. Muy bonito. Gracias por recomendarme Bellavista. Confirmo que la chile... ¿Oye qué? Miguel Recavarren. Ya llegué. Ya puedes empezar. Oye, ese es tu comuneada. ¿Dónde quedó? A mí no me dicen esas cosas. ¿Dónde quedó la garra crema? Que viva Melgar, ruge el león. Acá tenemos un arequipeño. Un arequipeño más. En los Estados Unidos de América. Uno que triunfó. Un arequipeño en los Estados Unidos de América. Con Mario Vargas Llosa y tal. Sabet. Bienvenido a la Fano de Ricarni. A ver, otro por acá. Piero Ramírez que dice... Oye, para esa huevada de blog que has hecho esperar un... Oye, también lo voy a banear. Oye, ¿verdad? ¿Subiste tu videoblog? Claro. A lo Luisito Comunica subió su videoblog de Miami. Literal, de un connerito visitando Miami por primera vez. Claro, pero en realidad ni siquiera era Miami, era Florida. Porque esa parte ya está fuera de Miami. Pero puta, el nombre de Miami vende más. Oye, espérate. ¿Dónde me he quedado? ¿Dónde me he quedado en Superchance? Puta madre. Pero Florida es chévere, dice, ¿no? Sí, es bonito. A ver. Fano, de todos los estados que fui, es el que más me ha gustado. Fano, un saludo a mi amigo Kevin Tarazone, fan tuyo. Y también le gusta... ¿Cómo que también, imbécil? ¿Cómo que también? También sabe cosas. Sabe cosas de tío. Asas. Fano, cada vez más decepcionado de Fossati. De una vez que lo manden al... No, 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 no. No, no, eso... No, no, me parece que está yendo hacia la mierda. Fossati está molesto, nada más porque la gente se mete mucho con él. Oye, pero ¿te das cuenta que Fossati se ha convertido muy rápido en Marcarián? Se Marcarián hizo más rápido de lo que esperaba. Fano, ¿estamos de acuerdo que Bustos es el Ancelotti? Pero la puta madre, con cada huevada mandan a Superchance. No puedo creer que basten su plata en mandar a ese estupido. No me vane, espe gorro delincuente. Así bajan su pepita. Pero, ¿cómo vas a decir semejante burrá, puta? Yo soy Ancelotti y te denuncio, weón.